Ooooooooye, hoy tenemos algo bastante raro, una como práctica ancestral, no sé si de Tailandia o de la India, mujeres jalando la cuerda con sus caderas, hoy tenemos las caderas, no mienten. Hoy tenemos las caderas, no mienten en algún perro lugar de Tailandia o de la India, sabrá la monja de dónde se sacan cada chingadera, no hombre amiga, duró más mi chaqueta mañanera que la carnada de la falda azul en la contienda, vámonos al segundo enfrentamiento tenemos, se ve que está mamadísima, la de la blusa amarilla está tronadísima, le está metiendo la rastriza a la de la camisa roja que se está recuperando, subió su ki de golpe a su máquina. Se ve que también le entra duro la tortilla, se están agarrando bien del chongo, pero se la está arrastrando ahí la de la blusa amarilla y gana, gana la dama del lado derecho que está mamadísima, gana la participante que lleva a su contrincante hasta el otro lado de la cancha, no pierde la que cruce la raya, recuerden eso. Qué pedo con estas dos participantes, están equitativamente mamadísimas, están tronadísimas, están parejitas de mameis, nadie mueve ni un centímetro el pedorrón, qué pedo, están engarrotazos, qué chingados, nadie mueve ni un centímetro el chongo, el kilo tienen parejito, la de amarilla empieza a pujar, la de la falda naranja, mírame huevo, toma de regreso, imagínate si era el esposo de alguna de estas dos comadres, te amarran y te dicen, ¿a dónde vas perro? ¿Cómo que quieres salir con tus amigos en pleno viernes? Un movimiento de más de cadera y si te andan despiturriando, pero sin pedo el piolín, este encuentro está parejito, nadie cede ni un centímetro, qué hace este viejo mamón, qué hace este viejo mamón, cree que por andar moviendo sus brazos, así güey, ahorita por andar meneando tus brazos a lo pendejo, se van a poner más fuertes, van a subir su ki de golpe, alguien váyale a dar un soplamocos al carnal de rojo por el amor de la monja, este duelo está más parejito que Goku contra Freezer, este encuentro está más parejito que Goku contra Cell, este duelo está más parejito que final de la copa del mundo, esto está más parejo que dos chamacos chinos jugando Mortal Kombat online, ahí se están tomando un respiro, está el que ya no pueden más, empieza a tomar la delantera, la de la blusa amarilla, la de la falda naranja, mira huevo, dice Nelson Mandela, a dónde va si la empieza a jalar para el otro lado, cómo se recuperó la de la falda naranja, mira huevo, quiten estos güeyes, también se ve a colores y se abren a la chingada, está a punto de ganar la de la falda, mira huevo, la del amarillo ya no puede más y se lleva, la de la falda, mira huevo y la avienta la madre en la jeta al güey de rojo, qué bueno, qué bueno, porque nada más estaba chingando ahí la madre, no hombre, comadre, otra amiga que duró menos que mi caca mañanera, vámonos al siguiente enfrentamiento, ahí la de la falda verde, se está peinando el cotorro para estar cómoda en el enfrentamiento, arranca la pelea, ya se la está metiendo la rastriza, le está dando la madre la de la falda roja y gana, se encabrona ahí la de la falda verde, le dice jala testa, qué está pasando, por qué se encabronó, creo que no estaba lista, la agarraron comiendo tres hectáreas de verdolaga, y lo van a repetir, no se encabrona, otra vez la de la falda roja, está empezando a ganar bien fácil, ya amiga date cuenta, ya te dieron en la madre dos veces, gana ahora sí, la de la falda roja sin pretextos. Ojalá que les haya gustado el video, les recuerdo que pueden seguir mandando videos propios de ustedes mismos, de sus anisetos propios soltando aire por el chimuelo para el torneo de pedos, lamentablemente tengo muy pocos videos, muy pocos participantes, necesito un poquito más para que se arme chingón el torneo, les deseo que pasen un chingón viernes, viernes de loquera, les mando un beso en la cajuela, y nos vemos en el próximo video. ¡Córtale! 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 ¡Córtale!